El municipio de Maipú con su Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentó la programación 2015 de su ciclo Maipú en Concierto la exitosa propuesta de música popular para todos los gustos No sé para qué volviste, si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que estoy por lo largo Como se viene realizando este ciclo de música popular el próximo sábado 28 a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana así se presentará y se revelará la incógnita de quienes nos estarán acompañando a lo largo de este ciclo Quiero decirles que como siempre están los maipuenses abocados a trabajar en esta presentación así es a través de toda la gráfica de Franco y Garza hemos recuperado y hemos solicitado una foto de Germán de María que nos parece muy significativa para que sea lo más emblemático de este año y la presentación se hará junto a Franco Picone un cantor y artista de la ciudad de Chascomús que cuando quisimos contratar a Omar Moreno Palacio nos presentan también a este joven referente que ha sido discípulo de él y creo que será una manera de ir marcando la diversidad musical en diversos géneros a lo largo del ciclo o sea que están todos invitados el viernes 28 a 21.30 horas con la entrada libre y gratuita los esperamos en el Teatro de la Sociedad Italiana brindar como les digo una diversidad musical y cultural a lo largo de diferentes géneros este año estamos pautando un evento por mes en función de la calidad que estamos tratando de lograr en este ciclo hemos traído como les decía una diversidad que ha sido realmente sorprendente no solamente buscando el tango, jazz, diferentes ritmos, mucho folclore sino que también tuvimos la sorpresa de tener algunos cantantes líricos como fueron Fabián Veloz y Sergio Espina decir que estuvo Nito Mestre, Miguel Cantilos y acompañado incorporando tanto la Cantoría Juvenil como el ensamble creo que han sido todos muy emblemáticos y como te dijo también todos han tenido diferentes géneros musicales y con esta diversidad creemos que llegamos a toda la comunidad yo creo que ya confían plenamente en la selección porque algunos son más populares o más conocidos pero hablan de la calidad y la calidez de los intérpretes y en función de eso hacen el acompañamiento respectivo simplemente como les decía los esperamos a todos y los invitamos el sábado 28 a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana No pasan tiempos, no pasan los años inventar cosas con cosas de antaño no más nadie espera la casa de al lado se va volando se recuerda soñando no pasa el tiempo 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 intenta cosas con cosas de antaño a nadie espera ya la casa de al lado Se va colando, se vuelve soñando Se va colando, se vuelve soñando